Listo amiga, mira, ven, te tengo uno bien sencillito. Te guías por las cejas y haces una colita, la cual vas a amarrar con una liguita de esta. Pero no la hagas apretada. Ahora, por arriba de las orejas vas a agarrar dos mechones por ambos lados. Y los amarras por encima de la otra cola. Ahora, este es el truco de este peinado. Mete los dedos por abajo y le das vuelta de esta forma. Y por ahí por en medio vas a jalar la cola que nos quedó abajo. Está súper fácil, repite el video si no lo entendiste y vas a ver que te va a encantar como te queda este peinado. Y si te gustó, sígueme para más.